de la ciudad de México. Señal directa. Estamos de regreso en esta primera misión de señal informativa, se lo decíamos ya esta mañana al inicio del informativo, se confirma el primer caso de coronavirus en México, se trata de un hombre hospitalizado en la Ciudad de México y se habla de un segundo caso, este en el estado de Sinaloa, se le ha practicado la primera prueba al paciente, dio positivo, de acuerdo al protocolo se le aplicará la prueba confirmatoria, esto se podría dar a conocer en las próximas horas. Tenemos en la línea telefónica el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, exdirector de los hospitales civiles, médico infectólogo, gran amigo de este informativo, de esta casa de noticias, doctor, les saludamos con mucho gusto, muy buenos días. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte, pues efectivamente ha llegado COVID a México y pues me parece que hay que estar reforzando en todo momento las estrategias de contención para esta enfermedad, ¿verdad? Claro, doctor, con base en su especialidad y de acuerdo a la inquietud que ha surgido de parte del auditorio en estas últimas horas tras conocerse ya la confirmación del primer caso en México, ¿qué tan grave es esta enfermedad, doctor? ¿Qué tanto conocemos de la misma y qué tanto pudiera haber algo de alarma más allá de lo que es realmente este padecimiento, doctor? Pues efectivamente en tiempo record porque esta enfermedad inició a principios de diciembre del 2019 y aunque han transcurrido para fines prácticos tres meses de esta enfermedad, ya conocemos mucho de ella, se han presentado un poco más de ochenta y dos mil casos con mil ochocientas defunciones aproximadamente, entonces ahí está el primer dato, es una enfermedad que está causando una letalidad por el orden del tres por ciento, tres de cada cien personas que enferman pueden fallecer por presentación grave de la enfermedad, segundo, es una enfermedad en la que sabemos que el periodo de incubación dura 5.7 días, es decir, desde que este virus entra al organismo y la aparición de los síntomas pueden transcurrir 5.7 días, por supuesto ese es el promedio, puede ser tan corto como dos días o tan largo como 15 días, por eso la medida de aislamiento cuando existe un caso sospechoso es precisamente de dos semanas. También sabemos de esta enfermedad, bueno, que la causa un virus nuevo que proviene de especies animales, es decir, es una zoonosis y que posiblemente llega al ser humano a mediados del año pasado o posiblemente cerca de finales del año pasado y empieza a causar enfermedad, sabemos en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan y bueno que ha sido el epicentro para llegar finalmente a 60 o un poco más de 60 países en todo el mundo. Es una enfermedad, Belén, que se caracteriza por fiebre, tos, habitualmente es una tos seca, dificultad para respirar y en el 15% de los pacientes que presentan esta enfermedad, puede ser una presentación grave con neumonía y del 15% de los que requieren hospitalización, alrededor del 25% pueden necesitar soporte en unidades de cuidados intensivos. Casi no está afectando a población infantil, está afectando principalmente a personas adultas y adultos mayores y está afectando a personas que tienen algún tipo de comorbilidad, algún tipo de enfermedad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, antecedentes de alguna enfermedad pulmonar crónica obstructiva, tabaquismo, entre otros de los aspectos que pueden propiciar mayor sabiduridad de esta enfermedad. Claro. Doctor, con base en estos datos que nos ofrece muy valiosos y muy reveladores, digamos, de lo que es la enfermedad, el índice de mortalidad entonces que usted refiere, ¿sería comparable a qué enfermedad, doctor? Fíjate que tiene un índice de mortalidad o de letalidad intermedio. Por ejemplo, la influenza H1N1 del 2009 tuvo un índice de letalidad menor al 0.5%. Estamos hablando entonces en esta nueva enfermedad del 3%, pero comparado con otros coronavirus, el del 2002, por ejemplo, que causó el SARS, síndrome agudo respiratorio severo, ahí la letalidad fue el 10% aproximadamente, y en el caso del MERS, que fue otra enfermedad por coronavirus, que apareció en el año 2012-2013, la letalidad fue cercana al 35%. Es decir, este coronavirus no es de los que causan mayor letalidad, pero sí causa más letalidad que la influenza H1N1. Ahora, si lo comparamos con otro tipo de influenza, como la influenza aviar, en la influenza aviar, la letalidad está superior al 40%. Entonces, estamos hablando de letalidad intermedia. No es una enfermedad leve, es una enfermedad muy significativa, porque además, recordemos que llevamos 82 mil casos de LEN, esto significa que es una enfermedad que puede tener un índice alto de contagiosidad. También eso lo sabemos, se ha calculado estadísticamente, y se considera que una persona enferma o infectada puede transmitir la enfermedad a tres personas aproximadamente. Otro dato interesante que nos ha compartido, doctor, es el índice de hospitalización, es decir, no necesariamente todos los contagiados de coronavirus requerirán de atención hospitalaria. Lo digo esto porque ha habido también cierta alarma en el sentido de si alcanzarán los hospitales para atender a los enfermos por coronavirus. Efectivamente, LEN, solo el 15% van a requerir hospitalización. Al menos eso es lo que hemos aprendido de los casos que aparecieron en Wuhan. En el primer reporte científico de esta enfermedad, por los primeros 500 casos, alrededor del 15% requerieron hospitalización. Entonces, eso nos da la posibilidad de contar con infraestructura suficiente para poder enfrentar esta amenaza epidemiológica, efectivamente. Doctor, me parece que también sería importante hablar de las medidas que hemos tomado como país, si estamos preparados o no. Y creo que un dato que quizá nos debería de tranquilizar un poco, ya no lo dirá usted que es el experto, es que al no haber surgido la enfermedad en México, nos ha dado tiempo en estas semanas de ver cómo se ha desarrollado, primero en China, luego en otros países, qué medidas han adoptado, qué es lo que hasta ahora les ha funcionado, qué no. Digamos, estas pruebas y errores que se han registrado ya en otros países, entendemos que deberíamos de haberlas tomado nota y, digamos, estar de alguna manera más preparados que los primeros países, que los tomo casi de sorpresa, doctor. Efectivamente, se han aprendido lecciones a lo largo de estos tres meses. En primera instancia, sí empezó a ocurrir esa pasión para el personal de la salud. En las semanas previas en todo el país, particularmente, en las unidades hospitalarias que se considera podrán ser receptoras de pacientes graves. Y segundo, pues se han empezado a difundir o se han difundido a lo largo de estas últimas semanas información a través de diversos medios respecto de cómo prevenir, cómo protegernos. Y creo que en eso vamos a ser muy enfáticos y debemos serlo porque primero hay que recordar que no existe un medicamento que en este momento pueda resolver la enfermedad, la infección, a diferencia de influenza que tenía oseltamivir o que tuvo la posibilidad de utilizarse nuevos fármacos que se desarrollaron muy pronto como oseltamivir, el tamiflu en su momento oseltamivir. A diferencia de ella, esta nueva enfermedad no tiene todavía un antiviral y todavía no tenemos una vacuna que proteja a la población. Entonces, las medidas de barrera que debemos mantener en todo momento son fundamentales. Número uno, si una persona presenta síntomas respiratorios, tos, estornudos, escurrimiento nasal, etcétera, debe proteger su vía respiratoria con mascarilla, con cubrebocas, debe hacerlo inmediatamente, no esperar. Segundo, debe evitar al máximo posible el contacto con otras personas, debe evitar acudir a lugares concurridos, preferentemente debe mantenerse en casa y ahorita comentó en qué momento debe informarle a la autoridad sanitaria. También debe mantener un buen nivel de hidratación, de alimentación. Y por otro lado, en caso de no tener en ese momento cubrebocas, al toser o estornudar, pues debe hacerlo cubriendo sus vías respiratorias con la parte interna del codo. Y la medida posiblemente más importante, Belén, es lavado de manos frecuente, porque las manos son el principal vehículo de transmisión de enfermedades respiratorias. Esas son las medidas generales. Importantísimas. Sí, muy importantes, Belén. Ahora, cualquiera puede preguntarse y cómo podemos diferenciar entre una gripa común o un cuadro de influenza y un cuadro de infección por el COVID-19, esta nueva enfermedad, este nuevo coronavirus. La respuesta es que no hay una manera clínica de diferenciar estas enfermedades. No es fácil. Y por lo tanto, para evitar facturar los servicios de salud, es fundamental que recordemos que en la definición de un caso probable, tiene que existir también el antecedente de haber estado en uno de los lugares en donde la enfermedad ha tenido más impacto epidemiológico. No se diga China, pero ahora también Italia, como es este primer caso en México, y también en otros países de Asia que han tenido una importante presencia de la enfermedad. Tiene que haber ese antecedente o haber el antecedente de que se estuvo en contacto con un enfermo confirmado, diagnosticado con este COVID-19. Porque si no hay ese antecedente epidemiológico, las personas se pueden alarmar con un cuadro respiratorio común, con un cuadro gripal común, y la alarma o el pánico puede llegar a provocar saturación de los servicios de salud. Entonces, es importante que recordemos que en esa definición, sí tiene que haber el antecedente de contacto con alguien diagnosticado y confirmado con esta enfermedad, o el haber viajado a una zona de riesgo. Doctor, importantísima toda esta información que nos ha compartido, se lo agradecemos, lamentablemente el tiempo se nos agotó, y muy brevemente doctor, antes de despedirlo, no hay tratamiento entonces específico hoy por hoy para el coronavirus, es decir, se trata, digamos, como si fuera otra enfermedad más de vías respiratorias, ¿es así doctor? Doctor, es correcto, se trata con soporte hospitalario y con medicamentos sintomáticos, porque no hay un antiviral específico, es correcto, Belén. Doctor, le agradecemos profundamente su tiempo, que nos comparta esta información también, y seguimos en contacto, un gusto saludarle, un abrazo. Un abrazo con mucho afecto, muchas gracias.